Te pareces tanto a mí Ay, que no puedes engañarme Ay, nada gana como en ti Ay, mejor ni me va a ver Si es que vas a abandonar Y se me viene por ti, ¿quién lo va a hacer? Ay, no quiero Si es que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya lo quise más problema Por tu amor ¿Qué te vas a ir con él? Ay, está bien, solo te puedo Ay, te deseo que sea feliz Pero te lo voy a decir Que si vuelves otra vez No respondo Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya lo quise más problema Por tu amor Y es el tonto que te quiere Y es el amor De ti Si bien que los dos entienden Que los dos entienden a mí Quieres que no te darán cuenta Voy a ver si no es así Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, hace tiempo que lo sé Ay, que yo jamás te hice nada A pesar de tu traición A pesar de tu traición Te di la oportunidad De que la capacidad Quieres que no te necesitan Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya lo quise más problema Por tu amor Y es el tonto que te quiere Y es el tonto que te quiere De ti No sabes lo que te espera Piensa que no se siente feliz Inocente por mi amigo Sin la capacidad De ti Y es el tonto que te espera Y es el tonto que te espera Y es el tonto que yo 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 Y es el tonto que no te ama Que para eso a él es para ti Lo que yo Digo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme